El rector de la UNACH, Carlos Natalén Nandayapa, y Jorge Villatoro Osorio, presidente municipal de Motocincla, firmaron un convenio de colaboración para establecer la denominada universidad virtual. Villatoro dijo que en Motocincla los trabajos ya están encaminados y facilitará la educación. Apostarle a la educación es la única manera en que vamos a acabar con la pobreza, firmó el edil de Motocincla. El rector de la UNACH, detalló que ya están en funciones las carreras de inglés con un promedio de 250 alumnos. Por otro lado, ya se tienen decenas de personas inscritas para las nueve carreras en línea. Ya las computadoras están listas. El internet le invirtieron 600 mil pesos de fibra óptica. Las resistencias están quedando atrás porque la ciudadanía ve con hechos que se busca mejorar, dijo el presidente municipal de Motocincla. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica. Gracias por ver el video.